¿Cómo están, señores? ¡Bárales! Ya sé, aquí, vistiéndose. ¡El señor Milagro! ¡Bienvenido! ¡Oigan, Chelo! ¡Chelo! ¡Chelo! ¡Bárbaro! No lo quieren para el grupo, pero les gustaría. ¿Sí le sirven? ¿Sí le sirven? Aquí está, para que... ¡A ver, Vanessa! ¡A ver, Vanessa! ¡A ver, Vanessa! ¡Chelo! ¡Eso! Te voy a quitar la... ¡Eso, chihuahua! ¡Hijos, es por trabajo, eh! Oigan, bienvenidos. Y son un exitazo en YouTube. Con la canción pasada, tiene ya nueve millones y apenas tiene un mes en las redes, ¿no? Con la pasada, treinta y cinco. Y con la anterior, bueno, con la... Treinta y cinco millones el bueno y el malo y ese el bueno y el malo tienes alrededor de ya casi de diez millones, ¿eh? ¡Diez millones ya! Así casi ya diez millones. ¿Qué tal? ¿Y quién la compuso? Ahí está. ¡Ah! ¡Eres el de la zona, entonces! ¡Eres el de Norberto! ¡Eres el de Rosalías! ¡Eres el de Rosalías! ¡Eres el que va a invitar a todos! Exactamente, ahorita nos vamos a ir a pistear. ¡Vámonos todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuál es el rollo para saber más o menos? En el más o menos, pues, todo... Yo creo que todo viene de pleno divino, ¿verdad? Pero sí, todas las personas tenemos una... Pero ¿dónde estabas en eso? Porque ahí dice que los compositorios de repente entran al baño y ahí les da por insidida la inspiración. Ah, ok. Bueno, exactamente, el bueno hermano estaba en el camarote, el camión, donde la compuse. Ahí iba dormido, íbamos a trabajar en Zacatecas. Y yo dormido, yo cuando me desperté, y estaba con una pluma y un pedazo de perfume. Y me puse a poner ahí a escribir un poquito de letras. Yo pensando en una balada, porque empieza así, ¿no? Ajá. Y como con un tipo de letras así, de repente como que salió el malo y ya funcionó. Y de repente chocó el camión y que te viene la agrupación. Sí, me dejó medio chocada. Oiga, que barra, chévere. Y a ver, Sierra Sagrada, ¿cuántos años tienen ya de la agrupación? Dos años. Dos años apenas. En 29 de agosto cumplimos dos años apenas y la verdad que es algo muy importante, ¿no? Porque apenas tenemos un poquito de tiempo y hemos hecho muchísimas cosas, la verdad. ¿Y quiénes, cómo se formaron? ¿Quién empezó con el grupo? ¿Quién nos organizó? Es una banda que ya tiene un camino recorrido. Bastante larguito, ¿no? Este, habemos compañeros aquí, tenemos ya 17, 18 años juntos. Oye, no le traigo, pero fíjate. Una cosa, mira, es la única banda que veo que sí hacen casting para los músicos. ¿Por qué? Porque a las otras las hacen como redadas, güey. Puro feo, mira. Entonces, si va a sonar, mira, se tenga, está un bueno, mira. Están gritando a Chelo, el chelero, le están viendo cara. No es que me guste, es que ve, mira, este es como de Estados Unidos, ¿no? No, es que no. Mi compadre era de Chihuahua y te trae para toda la producción quesos y... Oye, vende quesos y todas las ondas. Sí, y galletas. No le crean, porque lo que pasa con Chelo, el chelero, que le está viendo cara con sabor a pollo, y dijo, pues no. No, pero sí, 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 pollo, y sabe a pollo, es de pollo. Entonces, ¿quién es el caimán del grupo? ¿Quién es el jefe? Todos, todos. ¿Todos? Sí, ahora resulta que nadie es el líder. Menos uno. Menos uno. ¿Quién es el jefe? El jefe está ahí. No, aquí tratamos de llevar todo. ¿Aquí el maestro? Todo tiene su puesto, así, como en las empresas, ¿no? Ajá. Uno se encarga de alguna cosita por ahí, para que no se le cargue la carga a uno solo. Oiga, pero la neta del planeta, a ver, entre bandas normalmente se roban los integrantes, así que tú vente para acá, que te presto al otro, que pásame aquello. Ahí nadie ha formado parte del recodo o de alguna de estas bandas que haya percibido. Sí, claro que sí. El apoyo fue parte del recodo. Ah, mira, el compositor. ¿Y por qué te sacaron, amigo? ¿Qué pasó ahí? Yo tuve la oportunidad de pertenecer a banda del recodo, también a José Ángel de Elma Coyote, Jorge Lizalde, o este... Ah, entonces... ¿Qué ha pasado? Yo he rodado de acá para allá. Sí, claro, tenemos una experiencia ya en el... ¿Y por qué te corre, amigo? ¿Te portas mal o qué? ¿Qué haces? ¿De vez en cuando? ¿Como en la escuela? Sí, pa'go. ¿Te portas mal y pa' fuera? Como dice la canción, ¿Alguno es malo? Es malo. Oigan, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos saber dónde se van a estar presentando, dónde van a ir. Vamos a... Bueno, vamos a estar en el DF mañana y vamos a... ¿En dónde, en dónde? ¿Tienes dónde? Vamos, vamos a Milpata y también en el Rodeo Jefe de Jefes, vamos a por ahí. Vamos a Jalapa el miércoles, a Saltillo también vamos por ahí, vamos a también... Nayarit, estaremos en la pillita, el tema, saludos para toda la gente de Nayarit. Estaremos en... Acá, acá voy a darles señores de Pink Nayarit, quería un saludo y ya se lo mandamos. Ah, gracias. Muchas gracias. Gracias, esposa. Oigan, pues qué gusto, mucho trabajo. Y bueno, este disco, que ya viene el segundo, ¿no? De hecho, ya está. Ya está terminado, simplemente. La cuestión del arte, que por lo menos, por eso no había salido, pero ya está. Alrededor de un mes, un mes y medio, ya estará por ahí vigente. ¿Cómo se llama el segundo disco? El segundo disco todavía no tiene nombre, ¿no? La compañía, o no... A ver, el jefe, ya vi que es el que manda. ¿Cómo quieres que se ponga el nombre? El tema con el que se va a cortar el disco es el dilema, porque se llama La Buena y la Mala. Se está manejando de esa manera por... Alte va acá para que te vea la cámara. Están convirtiendo las palabras. Sí, o sea, estamos dando una secuencia a lo que es el Buena y el Malo, pero en realidad, el que va a llevar el nombre del título del disco, no sabemos todavía por completo cuál es. Oiga, pues muchas gracias, Tierra Sagrada, por haber estado con nosotros. Gracias. ¿Qué les parece si nos despedimos con Musiquita, el Sinaloense? ¡Ya, no, no! ¿Se la puede echar o no? ¿Podemos echarle... de mientele para todos ustedes? A ver, ¿qué quieran los que quieran? Eso, cantina, muchas gracias. Va a ganar a las 10 de la noche aquí en la cantina de Abrado, macho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chata! ¡Venga, venga! ¡Y arriba, Sinaloa! ¡Vaya, yo y pariente! ¡De cena volando, vengo! Dicen que nacen en el doble Me dicen que... ¡Vamos, chata! ¡Vamos, chata! Gracias.